Muchas gracias y muy buenas tardes. Quiero darle la más cordial bienvenida a las presidentas y los presidentes municipales que el día de hoy nos acompañan, porque son pieza fundamental para poder llevar a cabo este proyecto. Agradecer la disposición y el ánimo de trabajo coordinado que hemos tenido con los ayuntamientos para poder impulsar este proyecto y también para poder actualizar los planes de desarrollo municipales que están en proceso y en donde estamos seguros que será de gran beneficio que lo podamos hacer. Quiero darle la bienvenida a la directora del Instituto de Recursos Mundiales, a la ingeniera Adriana Lobo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Quiero agradecer al presidente municipal de Toluca, licenciado Juan Rodolfo Sánchez Gómez, muchas gracias, presidente municipal, al presidente municipal de Huizquilucan, el licenciado Enrique Vargas del Villar y al presidente municipal de Lerma, el contador Jaime Sánchez Cervantes, que forman parte de este consejo. Agradezco la presencia de la presidenta de la Canadevi, la licenciada Lidia Álvarez Gavito, que además es un ejemplo de cómo hay que planear más adecuadamente algunas acciones en las ciudades, porque a ella le tocó vivir ahorita no una buena planeación de la movilidad, tanto en el Valle de México como acá, que además de los taxistas, porque le tocó el tema de los taxistas, pues le tocó complicaciones allá. Y también aquí en el Estado de México, donde cerramos dos carriles de los tres que tiene Paseo Toyocan para pavimentar. Entonces, pues ahí vemos un ejemplo de cómo debemos trabajar de manera más ordenada para este tipo de acciones. Agradezco al presidente de la Concaem y de Coparmex, que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias por su presencia. Y al presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos de la Legislatura, al diputado Juan Carlos Soto Ibarra. Muchas gracias. Y aprovecho para agradecer también a las diputadas y diputados presentes por la aprobación y reconocer que fuimos el primer Estado que aprobó la iniciativa de la Ley de Desarrollo Metropolitano, que ahora se encuentra en el Congreso Federal y que, pues estoy seguro, que será de gran beneficio para esta zona del centro del país. Muchas gracias a las señoras y señores diputados. El señor rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, muchas gracias. A todos los integrantes del Consejo Consultivo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que nos acompañan el día de hoy, académicos, empresarios, servidores públicos estatales y municipales. Muchísimas gracias, señoras y señores representantes de los medios de comunicación. En la sociedad del conocimiento, el corazón de la actividad humana se encuentra en la ciudad. De acuerdo con el Banco Mundial, las ciudades aportan 8 de cada 10 dólares a la economía global. Y hay 45 zonas metropolitanas cuyas economías están dentro de las 100 más grandes del mundo. En América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo estima que las 10 principales ciudades de la región, entre las que destaca la zona metropolitana del Valle de México, concentran el 33% de la economía. La consolidación de la economía urbana, como motor de desarrollo, impulsa la expansión poblacional de la ciudad. El Banco Mundial estima que dentro de 25 años, la población urbana pasará de 4.500 a 6.000 millones de personas, con los mayores incrementos en las ciudades de Asia y de África. En Latinoamérica, una región donde el 81% de la población es urbana, en seis años, las ciudades de Bogotá, Buenos Aires, Lima, Río de Janeiro, Sao Paulo y el Valle de México, tendrán una población conjunta de más de 100 millones de personas. El desarrollo urbano del siglo XXI es el mayor generador de crecimiento, conocimiento e innovación, pero también ha traído consigo desigualdad social y deterioro ambiental. Mil millones de personas que habitan en ciudades que viven en condiciones de pobreza, y estas ciudades hoy representan el 60% del consumo global de energía, el 70% de la generación de residuos sólidos y el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En el año 2016, se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, mejor conocida como Hábitat III. Como resultado de esta reunión, se creó la nueva Agenda Urbana, un esfuerzo en el que se establecen los lineamientos para diseñar una estrategia global, incluyente y sustentable del desarrollo urbano. La nueva Agenda Urbana promueve la creación de ciudades compactas, participativas, resilientes, seguras y sostenibles. Reconoce el potencial de las ciudades para mejorar la calidad de vida y plantea el desarrollo urbano como un camino para fortalecer la economía, la gobernanza y el bienestar. A casi tres años de su creación, la nueva Agenda Urbana es el estándar global para implementar en lo local una política que fortalece la planificación y la gestión urbana, así como el pleno derecho a la ciudad. Y además tiene mucho sentido que, y lo quería mencionar al principio, lo hagamos el día de hoy en el Día Mundial del Hábitat, en donde se conmemora este día que se instauró en el año 1976 y cuyo tema central en el 2018 fue precisamente el manejo de residuos sólidos. Y este año se centra en el uso innovador de la tecnología para gestionar precisamente todo tipo de residuos. En el año 2016, nuestro país suscribió los principios de la nueva Agenda Urbana, entre los cuales destaca el llamado a los gobiernos subnacionales a promover e impulsar el desarrollo urbano sustentable. En respuesta, el Plan de Desarrollo del Estado de México, primero a nivel nacional, en estar alineado desde sus inicios con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, incorporamos un pilar territorial en el que se establece la política estatal del ordenamiento del territorio. El Consejo Consultivo es un organismo plural en el que participan autoridades estatales y municipales, legisladores, universidades, empresarios, organizaciones de la sociedad civil y que enfrenta el desafío de impulsar un ordenamiento territorial hacia el futuro, sin dejar de atender los retos actuales de los municipios urbanos mexiquenses. En donde, además de lo que comentaba Adriana Lobo hace un momento, tenemos el reto de tener en el Estado de México las zonas urbanas más grandes de cualquier Estado del país. Tenemos el reto de la migración y el crecimiento poblacional que tiene el Estado, en donde cada año se incrementa en cerca de 300 mil habitantes, lo que equivale a que cada dos años y medio tengamos un nuevo Estado de Colima en el Estado de México. Y los retos de servicios, de movilidad, de oportunidades de empleo, de seguridad que se requieren para dar la atención a quienes habitan hoy en día en el Estado de México, más quienes llegan año con año a formar parte de nuestra entidad. Se estima que para el año 2042, más de 23 millones vivirán en el Estado de México. Esto equivale a que se sume por completo al Estado de México el Estado de Guanajuato. De este tamaño es el reto que tendremos durante los próximos años. El reto es dar un uso sustentable al territorio y los recursos naturales, manteniendo la calidad de los servicios e impulsando el crecimiento de nuestras ciudades. Hoy presentamos el proyecto de actualización del Plan Estatal de Desarrollo Urbano, que será el tercero a nivel nacional en alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible y que contempla integralmente aspectos de movilidad, equipamiento y espacios públicos. Promueve la creación de ciudades compactas y conectadas y fortalece los derechos sociales de la población. Entre sus objetivos están proponer políticas en materia de ordenamiento territorial y asentamientos humanos que promueven la competitividad, la inversión y la sustentabilidad. Establecer la clasificación del territorio e identificar su vocación con base en sus características metropolitanas, urbanas y rurales. Impulsar la participación ciudadana y la gobernanza urbana. Fortalecer la infraestructura estratégica de la entidad. Establecer la vulnerabilidad de asentamientos urbanos localizados en zonas de riesgo y mejorar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, así como con las entidades vecinas. El Plan Estatal de Desarrollo Urbano contiene el mapeo completo, como ya lo expresó hace un momento el secretario Andrés Macié y Nina, contempla el mapeo completo de las centralidades sociales, urbanas y productivas de los 125 municipios, lo que fortalece la competitividad de la entidad y su atractivo como destino de inversión. Además de que permitirá renovar los planes municipales de desarrollo urbano, los cuales en promedio tienen 13 años sin actualizarse. En lo que va de la administración, se ha trabajado con los 125 municipios en la actualización de sus planes de desarrollo urbano y los municipios de Chimalhuacán, Hueypoxtla, Metepec, Tlalmanalco y Toluca ya publicaron sus respectivos planes. Quisiera hacer una atenta invitación a las presidentas y presidentes municipales para que pudieran, y todos de manera conjunta con la contribución que se requiera, pudiéramos actualizar los planes de desarrollo municipal que serán de gran utilidad para este propósito y también para generar la confianza y certeza que se requiere, no nada más para el crecimiento y desarrollo urbano, sino para la inversión que requiere el Estado de México. Los foros de consulta que darán inicio esta semana y concluirán en noviembre, son un mecanismo para impulsar una planeación participativa del territorio e impulsar una gobernanza urbana que permita vincular este instrumento con los ciudadanos, quienes son los protagonistas en la transformación de sus ciudades. Con la finalidad de fortalecer estos esfuerzos, el día de hoy firmamos un convenio de colaboración con el Instituto de Recursos Mundiales, Referente Internacional en Materia de Sustentabilidad. Este convenio permitirá al gobierno estatal contar con la asesoría técnica del Instituto de Recursos Mundiales, el WRI, por sus siglas en inglés, en la elaboración de estrategias y estudios, en la implementación de proyectos de desarrollo urbano y en la impartición de capacitaciones en materia de gestión territorial, urbanismo, movilidad y sustentabilidad. Dentro de los proyectos estratégicos en los que estaremos trabajando será el crecimiento y el ordenamiento de todo el impacto que tiene o tendrá el Tren México-Toluca desde Sinacantepec hasta llegar a Santa Fe en su primera etapa y posteriormente hasta observatorio y también el desarrollo de la zona industrial de Naucalpan y Tlanepantla que estaremos trabajando de manera coordinada con este organismo que nos da mucho gusto además hacerlo y que en especial sea con la ingeniera Adriana Lobo que pues fue pieza fundamental para participar en lo que fue la puesta en funcionamiento del Metrobús de la Ciudad de México que ha sido un proyecto reconocido y premiado internacionalmente y ha sido un parteaguas del desarrollo y de la movilidad en el país. Muchas gracias a WRI. Como resultado de una exitosa política de industrialización y como consecuencia de la dinámica de su propio crecimiento el Estado de México es hoy en día una entidad en la que más como decía Adriana más de 14 millones de personas habitan en zonas urbanas. El reto es darle sustentabilidad a nuestro desarrollo mejorar la calidad de vida en municipios urbanos reducir las desigualdades regionales y crear con oportunidad y con equidad los espacios y las oportunidades de desarrollo para las familias del Estado de México. Estoy seguro que si lo hacemos entre todos lo vamos a poder hacer y seremos un ejemplo como Estado debido al reto que tenemos poblacional al reto que tenemos en cuanto a crecimiento y estoy seguro que con el esfuerzo y la suma de todas las voluntades podemos poner este ejemplo en el Estado de México. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos